Gracias. 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 La presentación de un codeudor que tenga una menor edad a la máxima que el banco acepta. En cuanto al domicilio, pues que sea tengan un domicilio salvadoreño en caso de personas extranjeras, tienen que demostrar que están domiciliados en El Salvador a través de la documentación legal que corresponde para ello. documentos personales que requiere el banco estos tienen una diferencia cuando se trata de una persona jurídica o cuando es una persona natural como de todo el conocimiento pues que las personas jurídicas normalmente tienen una tiene que tiene que cumplir con una serie de requisitos de documentos verdad que son muy diferentes a una persona natural para el caso de las personas jurídicas se requiere la estructura de constitución de la sociedad y las modificaciones que ésta posea certificación de la junta directiva en funciones debidamente inscrita la fotocopia de lo que del nid e iva de la empresa la nómina de accionistas y su participación social la fotocopia de dubin y del representante legal y también de los accionistas acuerdos de tramitar el crédito con el bfa donde se indique montos y destinos este punto aplica para aquellas sociedades que dentro de sus de las facultades del administrador único propietario o a quien designen la administración tengan esa limitante de solicitar a a la junta directiva pues las autorizaciones para tramitar los créditos hay algunas sociedades pues que lo facultan en este caso no las requerimos depende de lo que esté establecido en la escritura de constitución se solicita la matrícula de comercio vigente y cuando se trata de una persona natural pues en este tema únicamente se requiere presentar dui y ni la información financiera la información financiera al igual que la documentación anterior tiene una diferencia bien bien marcada es decir cuando se trata de una persona jurídica como la misma ley lo establece siempre se debe de llevar una contabilidad formal por esta razón se requieren los estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales que vengan con anexos con las notas y con el dictamen del auditor se requiere un balance de comprobación reciente al momento de presentar la solicitud al banco no debe tener más de tres meses de antigüedad la declaración de renta de los dos últimos ejercicios fiscales fotocopia de por lo menos las últimas seis declaraciones de iva y en caso que la solicitud de crédito sea superior desean de 350 mil dólares en adelante los balances que se presenten deben ser los mismos que se fueron a registrar en el registro de comercio y esas son las condiciones que tienen que ver con la parte financiera relacionada a una persona jurídica y la información financiera de una persona natural como dije a un principio es diferente en el sentido de que para todos aquellos créditos que son menores a 350 mil dólares se requieren estados financieros de los últimos dos ejercicios fiscales con anexos también se requiere los estados financieros perdón el balance de comprobación reciente que no tenga más de tres meses de antigüedad a la fecha de la solicitud declaración de renta de los últimos dos ejercicios fiscales fotocopia de las últimas seis declaraciones de iva en caso que la solicitud de crédito sea igual o mayor a 350 mil dólares se requieren que los balances vengan auditados es decir pedir se requieren siempre los dos últimos balances de cierre deben venir con sus anexos con la nota y con el examen del auditor que esté pues yo validó esos balances esto repito para los créditos que son súper iguales o mayores a 350 mil dólares de igual forma para que para las personas jurídicas si el crédito es igual o mayor a 350 deben ser los mismos balances que se presentaron al registro de comercio quiero hacer una aclaración acá en este punto con relación a las personas naturales todos aquellos créditos que se otorgan a personas naturales que no poseen una contabilidad formal el banco puede elaborar los estados financieros siempre que la solicitud del crédito no sea mayor de 100 mil dólares si la solicitud de el crédito supera los 100 mil dólares entonces ya deben de ser elaborado por un contador decir que a aquellas personas que no son contribuyentes verdad y presentan su solicitud en formatos ya establecidos por el bfa se hace la evaluación financiera no hay no existe ninguna limitante por el hecho de no ser contribuyentes del proyecto que se estaría financiando se requiere la documentación legal donde 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 del terreno de donde opera el negocio puede ser una escritura en caso que sea propiedad del solicitante o puede ser un contrato de arrendamiento cuando sea arrendado en cuanto a la inversión para montos de hasta 50 mil dólares se requiere un presupuesto de inversión es decir un detalle donde se indique es ese detalle un detalle donde se desestablecido verdad de qué forma se va a invertir el monto solicitado crédito de hasta 50 mil dólares cuando el crédito es de mayor a 50 mil dólares e inferior a 100 mil dólares se requiere un perfil del proyecto financiar montos superiores de los 100 ya se requiere un estudio de factibilidad técnica y económica de ese proyecto cuando se va a adquirir maquinaria o equipo siempre se pide una cotización verdad de esta maquinaria o equipo que se pretende comprar y por supuesto la documentación legal sobre la operación del negocio aquí estamos hablando prácticamente pues de los permisos que que sean indispensables para que el negocio negocio opere sin ninguna dificultad en cuanto a la garantía en cuanto a la garantía en cuanto a la garantía que es una garantía hipotecaria se solicita fotocopia de la escritura de la propiedad del inmueble que se está ofreciendo en garantía una certificación extractada y un plano catastral del mismo inmueble posteriormente pues a este inmueble es sometido a una a un estudio jurídico para determinar si no existe ninguna impedimento legal para que pueda ser aceptado como garantía en los destinos que tenemos para dentro del sector turismo el capital de trabajo a una tasa de interés del 10 por ciento el plazo es hasta tres años el monto de financiamiento que se puede dar el 100 por ciento de las necesidades de capital de trabajo el periodo de pago es mensual de igual forma está el capital de inversión con la misma tasa de interés del 10 por ciento el plazo puede ser de hasta ocho años el monto de financiamiento depende del plan de inversión hasta el 90 por ciento periodo de pago siempre mensual y equipo se puede otorgar un periodo de gracia que es de hasta un año prácticamente todas las condiciones que podemos en el caso compartir en existen dependiendo de de del proyecto que se vaya a financiar existen también algunos requisitos que que ya son muy particulares verdad de la persona jurídica o de la persona natural los cuales pues se requieren pero en síntesis los requisitos que son digamos como generales e indispensables son los que he expuesto porque esto sería la presentación en el caso si habrá un espacio para preguntas para aclarar algunos temas que tal vez no hayan sido muy comprensibles en la exposición. Agradecemos la participación de Elmer Salazar y a nuestros asistentes. Si ustedes tienen alguna duda o comentario, este es el momento en el que lo pueden poner a través del chat y vamos a estar haciendo las respuestas respectivas a cada una de sus consultas. Gracias. 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 Y a todos nuestros asistentes, les agradecemos por su interés en haberse conectado. Muchas gracias. 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 Gracias.